Escena 1, toma 11 ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Asistente, bravo, bravo, muy bien Me saco el saco ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Espetacular! Asistente, avanzando, avanzando avanzando, avanzando, despacito ¡Ahí, perfecto! No te muevas de la mesa ¡Ahí! ¡Espetacular! ¡Muy bien, sonrío! ¡Ah, sí! ¡Feliz atento! ¡Sal a la barita! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Nada! ¡Por aquí! ¡Nada! ¡Por allá! ¡Nada! ¡Por allá! ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Tosques mágicos! ¡Hacía un buen! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Giro! ¡Perfecto! ¡Saludada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Saludando! ¡Aguay! ¡Aguay! ¡Brujé! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hace tiempo Richard! ¡Bien! ¡Bien! ¡Correte más hacia el medio! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Bravo! 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 ¡Dale vuelta, vuelta! ¡Facto ya! ¡Qué genio! ¡Pegale una patada al bicho y a la mierda! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué petado! ¡Bravo!